Y hoy aquí en Negocios en tu Mundo vamos a aprender sobre la fibra óptica y cuáles son sus principales ventajas y por eso me da mucho gusto saludar a Hernán Yepes que es Ejecutivo de Pacte. Bienvenido Hernán y cuéntanos, ¿qué es la fibra óptica? Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces un poco sobre fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión que permite tener conexiones a largas distancias con grandes velocidades. ¿Qué es posible hacer con la fibra óptica, por ejemplo? ¿Qué ventajas puede tener la fibra óptica con respecto a otro método convencional como por ejemplo el cable eléctrico, un cable coaxial o un cable telefónico? El medio de transmisión utilizado por la fibra óptica es, o la fibra óptica, mejor, la fibra óptica se compone de silicio. Entonces, lo que se transmite por medio de la fibra no es electricidad, como normalmente se hacen los sistemas de comunicaciones, sino lo que se transmite es luz. Entonces, básicamente la fibra óptica es un medio semiconductor que permite conectar en altas capacidades, altas velocidades y muy largas distancias, ciudades, países, para permitir implementar las redes de internet, que es la base de nuestra economía. Hernán, me parece que es importante que nos cuentes sobre las capacidades comparadas con otras tecnologías que también permiten transmitir información. Entonces, las velocidades que va a poder tener un usuario final no solo van a depender del medio, sino también de las arquitecturas del operador o del proveedor de internet. Pero normalmente, en un operador tradicional, con cobre, con tecnologías como ADSL o HFC, el operador no va a poder entregar velocidades de más de 50 megabits por segundo. Mientras que por medio de la fibra óptica, utilizando otras tecnologías, por ejemplo, tecnología G-PON, es posible utilizar o proveer al usuario final con velocidades de más de 100 megabits por segundo y velocidades simétricas, velocidades que tanto en subida como en bajada tienen la misma tasa. Es normalmente los servicios que prestan los operadores que proveen fibra óptica hasta el hogar, hasta el usuario final. Hernán, y hablemos en términos también de costos de la fibra óptica frente a otras tecnologías. Los costos de implementación de esta tecnología comparado con una solución tradicional basada en cable son iguales. El operador no va a tener ningún beneficio económico al momento de implementar fibra óptica comparado con los costos de implementar cable. Pero sí va a poder tener una mayor cantidad de usuarios y proveer mayor capacidad y mejor calidad en el servicio de internet a sus usuarios finales. Entonces, los costos de implementación se mantienen comparados con la tecnología anterior, pero las ventajas para el usuario final van a ser muy superiores implementando redes de fibra. Hablemos sobre los riesgos que implica, porque a veces también hemos visto que, por ejemplo, que un barco rompió un cable y había fibra óptica ahí y de pronto se interrumpieron las comunicaciones. ¿Qué podemos decir sobre los riesgos? Entonces, riesgos. La fibra óptica presenta varias ventajas. Primero, al no ser un material conductor, como si es el cable, no presenta interferencia electromagnética. Entonces, los, digamos, el ambiente, una tormenta, por ejemplo, no va a afectar la transmisión por medio de fibra óptica. Ahora, hablas de que un barco, por ejemplo, sería un cable de fibra. Ese evento es muy poco probable, ya que las rutas marítimas están alineadas con las rutas de implementación de los cables de fibra óptica. Y esos cables son diseñados para que tengan la profundidad adecuada para disminuir al máximo este tipo de eventos. Ahora, los operadores también implementan sistemas protegidos. Entonces, los puntos únicos de falla, como por ejemplo un cable, es poco probable que se tenga una falla mundial por el corte de un cable submarino. Tendrían que haber múltiples eventos en paralelo para llegar a un evento de este tipo. Y cuando eso pasa, Hernán, ¿cómo se detecta la falla? Porque además, me imagino, cables de kilómetros de extensión. ¿Cómo sabe uno exactamente en qué punto está fallando? Ok. La tecnología que se utiliza para detectar fallas en la fibra óptica se llama OTDR. Este OTDR funciona con un principio físico bastante conocido, que es el mismo que utilizan los detectores o los medidores de velocidad en las carreteras. Es un fenómeno que envía un pulso y dependiendo del tiempo en que el pulso se demora en volver, él va a calcular en qué punto está la falla. Entonces, la tecnología OTDR permite la identificación del lugar exacto, y esto adicional tiene funcionalidades de georreferenciación y todo, para detectar en qué punto se encuentra con una precisión bastante alta la falla sobre la fibra óptica. Bueno, Hernán, ahora hablemos, este programa es muy dirigido a empresarios y emprendedores. ¿Un empresario en qué momento sabe que requiere fibra óptica y no otro tipo de tecnología? ¿Cómo saber en qué momento, de acuerdo con mis necesidades, qué debería escoger? Ok. Esto va a depender mucho del mercado objetivo de la empresa que está implementando fibra óptica. Los costos van a ser similares, los costos de implementación de una fibra van a ser similares a los de implementación de un cable. Las ventajas, como la velocidad, el tiempo, la latencia que tarda la señal en viajar de un punto a otro, va a ser muy superior. Entonces, ¿en qué momento se debe pasar, por ejemplo, de una solución por cable a una solución por fibra óptica? Cuando se tienen redes de comunicaciones que superen los 10 gigabit por segundo, en ese momento ya se van a presentar limitaciones al momento de aumentar la capacidad de las redes. Esto para una red de transporte, digamos, para una empresa carrier o un proveedor de internet que tenga que tomar una decisión sobre qué tecnología utilizar. Y, por ejemplo, para un proveedor o una empresa que tenga redes de acceso para atendimiento al usuario final, realmente, si está implementando una red desde cero, la fibra óptica va a ser mejor solución. Y si tiene que tomar una decisión de en qué punto escalar, va a ser en el momento en que los usuarios le pidan más capacidad y que la infraestructura eléctrica basada en HFC no le permita crecer en cantidad de nodos y en capacidad hacia los usuarios finales. Hernán, yo creo que finalmente es importante que nos cuentes por qué estás hablando de fibra óptica y cuál es la relación con Pattec. Pattec es un proveedor brasilero. Somos la única empresa latinoamericana que provee soluciones o que diseña soluciones con una tecnología llamada DWDM. Esa tecnología permite al operador o al usuario final tener una gran capacidad, múltiples señales transportadas por medio de los mismos pares de hilos de fibra. Entonces, somos realmente expertos en sistemas de transmisión por fibra óptica y una referencia a nivel latinoamérica en este tipo de tecnología. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos y hablarnos, enseñarnos tanto sobre la fibra óptica. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo, nacimiento impresionklí­sible por la acción. P Gracias.